Música Vamos a ver lo que está solicitando Algo que se baile por aquí en esta región Vamos a ver quién lo baila, quién no lo baila Quién lo puede bailar y quién sabe bailarlo Eso que suena y dice más o menos así Música 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 Vamos a ver cómo lo bailará Música 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 Es un baile muy alegre, es el baile del robot Ya sabes que tengo ritmo que te va a hacer muy feliz Es un baile muy alegre, es el baile del robot Música Música Y a las muchachas bonitas quieren salir a bailar Que gusta mucho este baile, nadie las puede parar Y a las muchachas bonitas quieren salir a bailar Que gusta mucho este baile, nadie las puede parar Música Y esa noche todo el mundo bailando Y esa noche todo el mundo bailando A ritmo del conjunto Música Y a las muchachas bonitas, no bailan chicos y grandes Ya se quieren divertir, ese baile lo inventaron Música 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 ¿Qué va a hacer ese lado de ambiente como el solano? Solo, solo, hasta no se mueva ni conmigo Dale Nicolás Que sale ese mejor ritmo que te va a hacer muy feliz Es un baile muy alegre, es el baile de Robotic Que sale ese mejor ritmo que te va a hacer muy feliz Es un baile muy alegre, es el baile de Robotic Y ahí va Melchora, baila el tirote Y se acaba la tomada Ahí va el buen amigo de Función Ahí va el ritmo Y a las muchachas gollitas quieren salir a bailar Me gusta mucho este baile, nadie las puede parar Y a las muchachas gollitas quieren salir a bailar Me gusta mucho este baile, nadie las puede parar Esa noche todo el mundo bailando el paso del Robotic Vamos a ver como lo bailan aquí en Tranqui Colorado Pero nos vamos al ritmo del acordeón y saxofón De conjunto Y Megable Y hoy nos van a sonar en mi BBB Y así de bonito Ese es el paso del Garicolí Que se va en la Quisantil Ese es el paso del Robotic Que se va en la Quisantil Ese es el paso del Garicolí Que se va en la Quisantil Saludos del Bolivar Saludos compadres, saluditos Se acabó Ven ahí que nos va a tomar el baile del Robotic ¡Gracias! ¡Gracias!